y retornamos hola que pasa aquí quien la guache de jessica como ella la patrona dice que puede faltar los pies que quiera vaya a ver hay que descanse la muchacha y yo y yo para cuando se acuerdan que yo les pedí un día de descanso y ese descansó ahorita y me lo desnegaron no se fue una cosa importante fue que íbamos a hacer se acuerda se acuerda que era una cosa importante a la salida fue no fue negada no 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 que llevas ahí de tu papá y a dónde íbamos ahí nosotros o sea que era obligación no la esperaba los cuatro días que descansamos cuatro días que descansamos quiero ver sábado, domingo, lunes, martes quizás en la noticia que le dieron a la Nereida que van a pensar que tiene que trabajar era algo de emergencia pero no cancelé porque dijeron no pero cuando los tres días ellos habían ido otro día dejamos ahí uno no dice nada yo por eso mañana no voy a venir y que luego me voy a decirle a Jessica ¡una parte de la vino! ¿verdad? o sea que uno merece descanso también con los pecos poquitos días de descanso vamos a irnos aquí un ratito aquí no hay sancudo mucha no, aquí no después que no tenemos historias de los de los antepasados de que de que como se les fue a la Nayeli dice que se les fue este frisco, sabroso ¿cuánto medía? ¿cuánto medía? este ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? no es grande dicen lo único lo único que esta es doble por eso se mira muy exagerada esta mujer dicen que la han puesto ya de 30 años porque porque me mira exagerada muy demasiado bultosa pero lo gordito sabroso es rico es rico muchachas tener el don de agarrar es rico donde donde tener que alguien te agarre y todo la cosa y te nalguea así y te diga que rico mi amor ¿verdad? oiga niña Wendy ¿qué opina usted? espere que la Wendy casi no habla pero vamos a ver ahorita vamos a dar el turno ¿qué opina usted? es como ahí cada quien va lo que tenga yo tengo poquito la nariz ya tiene bastante no pero ahorita ahorita tiene poquito le están chupando todo en la sangre pero la cuestión es de que Wendy está delgada porque está dando la yema pero el problema es de que tiene leche y no le da le da más pecho que la leche por eso cuestión es es que uno mucha cuando está así pero ya después que ya sale y deja se pone bien rico sabroso y más le crece el husu su 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 no y este o sea uno hay que comer uno hay que tener grasita pero mire la muchacha ya ve nada va como que más doble de bebé es que yo así como me sacan así meto ¿como? así como le sacan niños y se meten comida también no muchas fíjense que se ve bonito vos también no, lo que pasa es que ella como usted lo ha dicho ella da más pecho en el día espacio y en la noche pecho de suerte y usted debería dar más pecho para que rebaje para que rebaje mañana es el día donde usted tiene que dar pacha y en la noche que le descarguen bien en la noche bien satisfecho bien dormido vale en cuatro puso en cuatro yo te pongo en cuatro y para abajo vaya chaval ay bonita ¿eh? ¿eh? pues si que esta perra se es perra esta perra si se hace esta ni sabe el pollo frito si pues si no es la hermana de Rex pues mire quedó la hermana de Rex y Rex se fue se perdió se lo robaron y pues si chica demasiada bultosa dicen para ver la foto pero es rico es rico que sea así con gorditos o sea que bueno que sea con gorditos demasiada pepa papá para ponerle leche demasiada romántico ella es para mí esas canciones son tan ricas para bailar ni va a los bailes deje de paja pero te quiero te quiero esta mujer en el que estaba sola no iba a los bailes ni sola iba no ya no ya pero me me formalizaron la hicieron la formalizaron o sea me dan ganas cuando estoy allá no voy para esta fiesta si va a ir va para esta fiesta si va a ir va para esta fiesta si va a ir va para la fiesta de la colonia ista ya casi en septiembre empieza el torneo dicen que Nereida quieren poner un negocio eso voy a poner un negocio y si usted quiere ayudarle también ayúdenle ahí con la lámina no y como vas a hacer una champita en la cancha no lo voy a estar en la vida usted eche pupusa eche lo que quieran y todo usted es viva quien le ayuda a Nereida a emprender bueno las bichas las bichas tienen ustedes yo les dije que yo iba a estar en la bebida y en la comida que yo iba a ser la patroa y los que quieren hoy me estás alliando no no y es que no voy a vender la bebida pero usted va a estar cobrando no no señor y la otra que esté echando no todos por iguales un hombre voy a poner un hombre voy a poner más a que ni una ni otra a todas las mujeres a cocinar y a todo pero es que yo me quiero hacer mis uñas y así no puedo pero puede estar usted ayudando a sacar a ir a servir comida pues si pero usted lo viste aquí es lo más fácil de tu mañana es lo más fácil dice que se imagina que como no que estar torteando que no va a ser más fácil no torteando vamos a torteando pero ya no pupusa y comiendo bien pero o sea tortearla tortearla voy a comprar para no atrasarme y comía todos los días va a hacer no todos los domingos obviamente sopa de he empezado a hacer sopa de gallina ajá y este y carne imagínese y por domingos hacer coctelitos también Nereida imagínese si hiciera un caldo pero un caldo de pescado bien bueno fíjate porque hay gente que si le gusta también el caldo de pescado el caldo pero el que le va a ayudar a usted a vender y todo tiene que llevar trenzas y tiene que o sea no llevar ni un pelo o sea botado porque se pueden caer en las comidas cabal trencitas ah y del sonido quien te lo va a llevar un día lo del sonido pues eso estoy pensando lo de la luz donde conseguir lo del sonido porque obviamente mija si no tienes música no hay gracia si no tienes una huella para los para los que se van a echar su chichelita o sea no hay gracia que le venda mejor o así nomás que le venda la bebida no sé ya voy a ver porque porque a usted te puede quedar tus 10 dólares ¿de qué? de vender bebida pero es que no no bueno no 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 yo no 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 ni Gracias.